amigas amigos de relatos de la noche esta vez vamos a subir un vídeo especial porque digamos es una historia que tiene una continuación una historia un fenómeno que se ha reavivado por decirlo de alguna manera y cuyos protagonistas nos han pedido ayuda o ayuda de la comunidad para intentar resolverlo esta historia se subió inicialmente hace cuatro o cinco años tuvo muy pocas vistas la alcanzó a ver sólo un puñado de gente pues nos pidieron que fuera retirado el vídeo y es que digamos que algunas cosas se recrudecieron coincidentemente con la publicación quizás de forma casual quizás no pero de verdad esperamos que sí que todo haya sido una coincidencia pero aceptamos evidentemente en aquel momento la petición de la pareja que compartió originalmente esta experiencia y bueno entonces hoy presentamos de nueva cuenta el inicio de esta historia y si eres uno de los pocos que si la llegó a escuchar en su momento te ofrecemos una disculpa si no si no la conoces prepárate y esto apenas es el comienzo de esta historia están escuchando relatos de la noche hace poco perdí mi trabajo conseguí otro rápidamente pero no era tan remunerado por lo que hubo algunos recortes que tuvimos que hacer mujer y yo el primero cambiarnos de la casa amplia y moderna que teníamos y buscar algo mucho más modesto nos dolió fuimos decorando ese lugar en un estilo minimalista que de verdad amábamos y encontrar uno nuevo fue difícil el mes que nos quedaba de depósito en la casa anterior lo usamos para ver sin exagerar unas 10 o 13 opciones eventualmente llegamos a una y era perfecta contrario a nuestros gustos esta era una casa vieja ya amueblada con figuras y muebles de aspecto clásico no viejo en realidad parecía la casa de una abuelita salida de alguna película de la época de oro del cine mexicano por eso les repito no viejo sino clásico lo mejor de todo es que la renta era muy muy barata para el tamaño y algo nos dijo que debíamos tomarla y no lo pensamos mucho recuerdo que le hice una seña a mi esposa inmediatamente le pidió a la chica que nos la mostraba que la apartara para nosotros días después estábamos ya mudando nuestras cosas en compañía de dos de nuestros mejores amigos que además de tener una camioneta se ofrecieron a ayudarnos con todo lo que implicaba la mudanza la primera cosa extraña ocurrió al llegar yo estaba sacando un pequeño mueble de la camioneta cuando se acercó uno de mis amigos venía de dentro de la casa y me dijo oye todavía hay gente ahí o iba a venir alguien a entregártela le dije que no que ya tenía llaves y todo estaba en orden pero entramos para presentarnos pensando que el dueño o el administrador estaba dentro buscamos por todos los cuartos hablamos preguntando si había alguien ahí pero nadie respondió entonces me dijo mi amigo que pasando por el pasillo hacia la habitación del fondo en una de las habitaciones con las puertas abiertas vio a una mujer vestida de negro solo parada en una esquina del cuarto le dieron escalofríos por la apariencia de la mujer así que dejó la caja que llevaba y sin voltear a ese lugar salió directamente a hablarme todos sentimos algo extraño y la vibra o no sé cómo explicarlo de la casa había cambiado en ese momento y se sentía muy diferente a lo que experimentamos cuando fuimos a conocerla la novia de mi amigo dijo en un tono desenfadado pues van a tener que acostumbrarse y vivir con ellos porque esta casa está llena de fantasmas y vaya que tenía razón pero no crean que tomamos esto a la ligera yo siempre he creído en ese tipo de cosas pero nunca había visto algo hasta estar aquí en la reunión que organizamos por la mudanza con algunos de nuestros amigos el primer fin de semana estábamos unas ocho personas y al menos cinco de ellos vieron a esa mujer de negro salir de una habitación hacia el pasillo y alejarse en la oscuridad hacia las habitaciones del fondo una de nuestras invitadas nos dijo que al ir a la cocina por bocadillos la voz de un niño pequeño le habló desde dentro de la alacena o eso parecía y que poco después sintió que algo rozó uno de sus tobillos cabe decir que esos amigos no han regresado solo los primeros la pareja que nos ayudó con la mudanza en sus visitas que son constantes mi amigo casi siempre ve en algún momento a esa mujer no son espíritus muy tímidos los que habitan aquí su novia de hecho ha visto a algunos que los demás no ella ha visto al niño que los demás solo hemos podido escuchar un niño de unos 4 años según nos dice materializado para ella casi como si fuera una persona real solo que muy muy pálido ha visto también a la mujer de negro y a un señor mayor dice que se ve muy viejo como si fuera una persona de unos 90 años a él a este señor mi mujer y yo ni lo hemos visto ni lo hemos escuchado ni nada lo curioso es que estos fantasmas si esos son no son como los imaginé se ven como una persona real se ven perfectamente claros aunque solo cuando los tenemos de reojo como si solo se dejaran ver con el rabillo del ojo al menos casi siempre fue así hasta hace apenas unos días cuando después de un día pesado en nuestros trabajos decidimos dormirnos temprano sería como la una o dos de la mañana cuando sentí que mi esposa trataba de despertarme cuando lo hice la sentí muy cerca de mí y nos había tapado las caras con la cobija le pregunté que pasaba y me dijo que había alguien en el cuarto sabiendo a quienes se refería me armé de valor y como un niño apenas me asomé por encima de las cobijas y alcancé a ver a la mujer parada en la esquina de la habitación en la oscuridad me tapé de nuevo y le pedí a mi mujer que se calmara que tratara de dormir que yo me quedaría despierto en ese momento justo cuando lo decía escuchamos la puerta del cuarto abrirse nos levantamos y ya no había nadie solo la puerta abierta y una sensación muy fría en el pasillo mi mujer me dijo que cuando ella despertó lo que vio fue a la mujer parada junto a los pies de la cama muy cerca de mí observándome y esa esa fue la primera vez que alguno de ellos tocó algo o al menos que pudimos comprobar que tienen la capacidad de hacerlo y que ya lo hemos visto después como abrir puertas o tirar cosas por poner algún ejemplo no somos muy religiosos pero a raíz de eso tenemos figuras religiosas y agua bendita por la casa que en su decoración se ha vuelto todo lo contrario a nuestros gustos minimalistas sé que no es una historia en sí sino solo una experiencia pero la comparto con ustedes para recibir su consejo ¿qué deberíamos hacer? he escuchado que traer a un padre a bendecir la casa muchas veces resulta contraproducente y la verdad es que tampoco estamos muertos de miedo sí simplemente los vemos pero hasta ahora ninguno nos ha hecho daño también pensamos que quizás quizás lo mejor es acostumbrarnos y soportar su compañía mientras seguimos aquí espero sus consejos y gracias por escucharme esperamos que estén pendientes de la continuación de esta historia y por supuesto como siempre los invitamos a que nos sigan en twitter a que se unen al grupo de la comunidad de relatos de la noche en facebook donde se comparten muchas muchas experiencias gran parte de las cuales terminan aquí a través de videos pero muchas otras no al menos no por ahora así que si quieren conocerlas todas vayan únanse compártanos también por ahí sus experiencias y si no es un gran lugar de coincidencia con gente que tenga las mismas aficiones las mismas inquietudes que ustedes por lo pronto los dejamos porque nos vamos a grabar el episodio 1 del podcast de el último pasillo donde vamos a estar hablando de películas de terror hoy hoy vamos a compartirles por aquí abajo en la descripción el link para que se puedan ir suscribiendo a ese canal donde vamos a estar discutiendo horror en la cultura pop en general cómics series en fin va a estar muy divertido escúchenos por allá por favor y nos escuchamos muy muy pronto en otra edición de relatos de la noche de la noche y nos escuchamos y nos escuchamos